Muy buenos días, mi nombre es Roxana Ortiz desde Perú y hoy día les hablaré sobre los desafíos de las startups impulsadas por mujeres emprendedoras en Latinoamérica. Actualmente se tiene una percepción equivocada de que las mujeres no somos capaces de poder dirigir un negocio, que no somos capaces de poder emprender un negocio con éxito. Es por eso que es importante para nosotras cambiar ese tipo de mentalidad. En América Latina se estima que el 2% de mujeres pueden acceder a un capital de trabajo para poder iniciar sus negocios. Es por eso que ven en el capital de trabajo a veces una limitación. No es fácil para las mujeres tener que sacar su dinero del bolsillo para poder iniciar un negocio. No siempre se tiene ese capital disponible. Quiero empezar este curso definiendo qué son las startups. Es una empresa emergente que tiene como visión el emprendimiento. El emprendimiento, pero no de cualquier negocio, sino de un negocio innovador, de un negocio que tiene bases fuertes tecnológicas y que empieza como una pyme y luego se quiere desarrollar como una gran empresa. ¿Cuál es el perfil de esa mujer emprendedora? Bueno, es una mujer que es capaz de adaptarse a los cambios, que es capaz de mejorar en temas de tecnología, mejorar en temas de marketing, de finanzas. Es una mujer que puede asumir nuevos retos con una fuerte responsabilidad. También es una mujer que es capaz de trabajar en equipo. Muchas de estas mujeres son el pilar de sus casas, de sus familias y es por eso que empiezan ideando una primera visión de lo que será su negocio para luego poder desarrollarlo. Entonces, ahora sí, hablemos de los desafíos. Primero, cambiar nuestra forma de pensar. Muchas de las mujeres somos muy perfeccionistas, no queremos cometer ningún tipo de equivocación y eso es lo que a veces nos llena de temor para poder iniciar un negocio. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que poder arriesgarnos, ¿no? Para poder ganar. Otro de los desafíos es la falta de financiamiento. Como ya lo había comentado, es difícil para nosotras acceder a un financiamiento para poder poner en marcha esa idea de negocio. La tercera es la discriminación a la mujer. Aún hay mucha discriminación hacia nosotras. Aún piensan que no somos capaces de poder dirigir un negocio. Otro tema es el tema tecnológico. En muchos casos son los hombres, en su mayoría, los que estudian temas de tecnología. Debemos cambiar eso. Tal vez emprender y poder estudiar algo nuevo. Otro es el tema de las capacitaciones, no solamente en el área que conocemos, sino también en el área, en diferentes áreas, para que podamos dirigir nuestro negocio con éxito. Otro desafío es que siempre tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perseverantes para así poder llegar a nuestro objetivo. Bueno, ahora quiero compartirles algunos consejos importantes de cómo podríamos obtener ese capital que necesitamos para poder iniciar nuestro negocio. Uno puede ser a través de inversionistas particulares. Quiere decir que podemos optar por algún amigo, por algún familiar que tal vez tenga ese dinero que nos puede ayudar para poder emprender. Otro es centros de apoyo. En muchos países hay centros de apoyo al emprendedor. Podemos acceder a ellos mostrándoles nuestra idea de negocio y que esa idea va a ser exitosa. Otro es a través de créditos bancarios, en las cuales nosotros tendríamos que dar alguna garantía. Tal vez garantizar un auto o algo que nos permita tener ese capital anhelado. Otro es a través de entidades de capital de riesgo, que en muchos casos son sociedades de capital, que adquieren acciones de riesgo. Pero ¿por qué se dice que las startups son empresas de potencial riesgo? Porque obviamente es una idea innovadora, una idea que nadie ha tomado. No sabemos cómo va a reaccionar el mercado, no sabemos cómo va a reaccionar el cliente. Podemos pensar que tal vez es una idea exitosa, pero tal vez no lo sea. Y eso le asusta a veces a los bancos, a las entidades, a las sociedades de capital de riesgo. No saben si su dinero va a tener algún retorno rápido o tal vez puede ser muy lento. Quiero hablarles ahora, después de haberles dado esos tips para poder conseguir este capital anhelado, quería comentarles sobre las fases de poner un startup, de poner un negocio en marcha, un emprendimiento. La primera fase es la fase de nacimiento, es la fase donde nosotras creamos la idea. Entonces, en este momento ya sabemos lo que queremos. Ahora tenemos que ser capaces de saber si va a tener un cliente específico, quiénes van a ser nuestros usuarios de ese negocio. Queremos saber un poco más sobre el plan de negocio. Tenemos que desarrollarlo muy bien para poder así acceder a cualquier tipo de capital de trabajo. Como punto, yo les puedo decir que no gastemos nuestro capital en esta fase en publicidad, en medios. No, gastemos en capacitarnos para poder hacer que nuestro negocio sea exitoso. La segunda fase es la fase inicial, la fase donde nace este startup. Es el momento en que ya le damos un nombre, que ya conocemos el producto, que ya sabemos el servicio y que lo tenemos que lanzar. No en publicidad, no en publicidad televisiva, sino en redes sociales, que es mucho más cómodo y así hacernos poco a poco conocidos. ¿En qué podemos gastar en esta fase? No es necesario gastar en contratar mucho personal, no es necesario gastar en costos fijos como alquileres, sino que utilicemos ese capital inteligentemente a través de buscar quién va a ser nuestro cliente objetivo, de ver cuál es su necesidad, de poder poner en redes sociales nuestro producto o servicio y así sea conocido. Otra de las fases es la fase de crecimiento. En esta fase nosotros tenemos que consolidar el producto. En esta fase es importante porque ya nuestras ventas están empezando a crecer, ya tenemos todo un tema de producción, ya sabemos a dónde vamos, ya tenemos nuestras carteritas de clientes, entonces tenemos que hacer que este producto invada los lugares, que todo el mundo lo necesite. Entonces tenemos que buscar en eso. En esta etapa podemos gastar un poco más ya en contratar cierto personal, en contratar un poco más de publicidad, tal vez en el periódico, ¿no? Es importante. Y la última fase es la fase de consolidación. En este momento y en este punto ya estamos consolidados en el mercado. Ya tenemos nuestra cartera de clientes, ya estamos ganando dinero, ya no solamente es parte de la inversión, estamos retornando ese dinero que pudimos haber invertido y ahora es el momento de poder expandirnos, es el momento de tal vez buscar diversidad, buscar tal vez otros servicios o mejorar el producto o buscar otra gama de producto o tal vez poder buscar sucursales. En este momento es el momento ya de crecer. Podemos gastar en campañas de marketing, podemos gastar en una, tal vez, una reestructuración de nuestra startup, donde podríamos poner más gente, donde podríamos poner más directivos que nos ayuden a ya mantenernos de esa manera en el mercado. Bien, luego de haber comentado estas cuatro fases del startup, del emprendimiento, quiero hablarles sobre algunos sectores. Normalmente los sectores en los que las mujeres invierten o prestan mucha atención para iniciar un negocio son en los sectores de la ropa, de accesorios, de joyas, en maternidad, en ropa para bebés, en flores, en regalos, hay diversas cosas. En sí la mujer puede emprender en cualquier tipo de negocio, no necesariamente puede ser en alimentación también, puede ser en farmacia, tecnología, en lo que desee. Realmente creo que no hay límites para una buena idea y una buena estructura o un buen plan de negocio. Quería hablarles ahora sobre algunas mujeres líderes que han emprendido, que han hecho su startup y que ha sido exitoso. Tenemos en Argentina a Victoria Simón con Alquilando, que es una plataforma de soluciones tecnológicas y financieras para alquileres inmobiliarios. Ha sido todo un éxito en Argentina. Tenemos a Jimena Flores en Colombia, encargada de Chap Snacks, que es una empresa que se encarga de la elaboración de alimentos nutritivos y tiene un gran impacto social. Tenemos en México a Claret Uribe con EB2GO.com, que es una línea de productos que vende ropa para bebés que ha sido un éxito en México. Tenemos en Chile a Andrea Tapia y a Coni Sepúlveda con Prilop, que es una plataforma, es una red de mujeres en la cual venden ropa usada, que actualmente en Chile es todo un éxito. Tenemos en Ecuador a Gisela con Superfoods Ecuador, donde desarrollaron una plataforma que les permite vender alimentos con ingredientes orgánicos y altamente nutritivos. Tenemos en Perú a Beatriz con Abaxto, que es una plataforma de operaciones comerciales para minoristas y distribuidores para las bodegas, para poder vender, que ha tenido mucho éxito aquí en Perú. Tenemos en Uruguay a Agustina Sartori con GlamST, que es una herramienta muy conocida allá en Uruguay, donde tú te puedes aplicar ciertos productos de belleza en el rostro y realmente ver si te quedan o no. Estos son algunos ejemplos de mujeres exitosas que han logrado poner su Startup con mucho éxito y que realmente ha sido un reto para ellas al inicio, pero que han logrado crecer. Entonces quería demostrarles en este momento, en este curso, que no deberíamos dejar de emprender, si nos sentimos felices por hacerlo y queremos crecer en otro ámbito, entonces realmente es una buena opción y tenemos esa idea que queremos desarrollar, hagámoslo. Es muy importante no dejarnos guiar por ese miedo o ese temor de poder emprender un negocio. Quiero terminar este curso con una frase que me gustó, yo quiero decirles que dejemos atrás nuestros miedos, nuestros temores. No dejemos que ese temor y ese miedo no nos permita brillar. Seamos mujeres emprendedoras, seamos mujeres que queremos dejar una huella en esta sociedad y hagámoslo por nuestras familias, por nuestros hijos, para que demostremos a todos que somos capaces de poder lograr con éxito cualquier cosa que nos propongamos. Muchas gracias, espero que les haya gustado este curso. Un abrazo a todas. Gracias.